Bueno, vamos ahora con Orlando Urquia. Orlando, estamos a nada de ver que Ian se convierta en un huracán categoría 5. Así mismo es, Paola Jesús. Muy buenos días. Y es que en las últimas horas ha continuado fortaleciéndose. Ahora mismo los vientos son de 250 kilómetros por hora. La categoría 5 comienza justamente cuando los vientos alcanzan los 252 kilómetros por hora. Ahora realmente son pocos kilómetros de diferencia. Estamos hablando de un huracán que va a provocar destrozos ahí en esa zona donde va a tocar tierra durante esta tarde. Si estos vientos, que insisto son vientos sostenidos, lo traducimos en rachas. Estamos hablando de rachas ahí en el punto donde estará tocando tierra rondando los 300 kilómetros por hora. Es una situación sumamente peligrosa. Espero que todas las personas de la costa de la Florida, sobre todo en ese punto de impacto que puede ser entre Naples, un poco más al norte de Naples, puede ser Cabo Coral, puede ser el condado de Charlotte. Así que vamos a seguir. Vamos a ver la información con las imágenes del satélite. Ya está localizado en este momento. Vamos, fíjense la estructura. ¡Qué perfección! Ese patrón completamente circular y en estos momentos el ojo, que siempre seguimos el ojo, pero insisto, el ojo no es el único punto de un huracán. Hay áreas extensas de nublados, lluvias, viento que recorren el sur de la península. En estos momentos está localizado este huracán, su centro, justamente a 90 kilómetros al oeste de Naples. Los vientos, para dimensionar lo que estamos hablando, los vientos con fuerza de huracán se llegan a extender más de 50 kilómetros desde el centro donde está el ojo del huracán. Y los vientos con tormenta tropical incluso rebasan los 200 kilómetros, o sea, alejados. Todo ese anillo que se extiende por más de 200 kilómetros del centro del huracán están recibiendo vientos con fuerza de tormenta tropical. Y hay varios elementos peligrosos que vamos a comentar ahora, vamos a precisar justamente la trayectoria. Y observen, estará tocando tierra esta tarde, un huracán prácticamente categoría 5. Va a ser, justamente cuando toque tierra, el huracán más intenso en tocar el estado de la Florida desde el año 2018. Vamos a recordar que en el 2018 el huracán Michael, como categoría 5, impactó el estado de la Florida. Ahora, ¿dónde pudiera estar tocando tierra? Pues justamente en algún punto al norte de Cabo Coral. Si bien el centro del huracán es importante, por supuesto que sí, ahí en esos puntos, en las inmediaciones de Cabo Coral, al norte de Cabo Coral, donde se espera que toque tierra, pues ahí va a estar lo más severo del huracán. Y, por supuesto, áreas extensas, lluvias, viento va a estar afectando el sur de la Florida. Fíjense que una vez que toque tierra, pues ahí va a comenzar un proceso de debilitamiento. Y vamos a escuchar cómo el huracán comenzará a disminuir, pero la intensidad de los vientos. No así la lluvia, no así el olíaje. Así que pendientes con la información sobre los elementos peligrosos asociados a un huracán. Vamos a ver la siguiente imagen porque quiero comentarles sobre las lluvias, un elemento muy peligroso que hemos estado insistiendo. Lluvias intensas, como suele ocurrir al paso de los huracanes, van a estar recorriendo sobre todo las más fuertes. Lo que está simulando el modelo es que las lluvias más fuertes ocurren sobre el centro norte de la península, no así hacia el sur, por ejemplo, donde está Miami. Tampa, por ejemplo, aunque ya no se espera el impacto directo en Tampa y el escenario ese más catastrófico que habíamos ayer comentado, pues igual Tampa va a recibir muchísima lluvia, también Orlando va a recibir esa lluvia. Por supuesto, en las inmediaciones del punto de impacto, un poco más al norte de Cabo Coral, ahí la lluvia intensa también va a estar presente. Pero fíjense cómo la lluvia se extiende hacia el saco de Charleston y es que tenemos un frente, que lo voy a comentar más adelante. Y esta combinación, frentes, la presencia de un huracán, es muchísima humedad, muchísima inestabilidad. Por eso va a estar latente este elemento peligroso en los próximos días. Hablando de acumulados, vamos a dimensionar lo que va a suceder en los próximos días en la Florida. Fíjense los acumulados de lluvia que se están pronosticando. Estamos hablando en algunos puntos del estado. Vamos a ver la siguiente imagen. Los acumulados que se están pronosticando en la Florida están en pulgadas. Desde ayer estamos mencionando estos valores en pulgadas para estar más familiarizados con las personas que no ven desde los Estados Unidos. Todo el centro norte de la Florida va a esperar más de 6 pulgadas de lluvia. Eso, llevándolo a milímetros, estamos hablando de más de 150 milímetros de lluvia. Vamos a centrarnos en esas franjas rojas, moradas. Ahí va a estar lo más intenso, sobre todo las moradas. Estamos hablando de más de 15 pulgadas de lluvia. Eso, si lo llevamos a milímetros, pues son más de 300 milímetros de lluvia. Y esa lluvia intensa va a estar recorriendo, insisto, Tampa, porciones también de Orlando y, bueno, acercándose a la costa del Atlántico. Así que, asociado con estas lluvias muy fuertes que van a caer en un lapso de pocos días, más de la lluvia de un mes, por supuesto, la lluvia intensa va a generar inundaciones, inundaciones súbitas. Así que usted permanezca en lugares elevados, sobre todo si no pudo salir de su casa en porciones, por ejemplo, de Naples. Pero permanezca en el lugar más alto. Recuerde que el sur de la Florida es sumamente cenagoso y los canales van a estar subiendo su nivel asociado al viento que empuja la marea. Y esa marea va a retener el agua que se acumula a partir de la lluvia que va a estar cayendo en el sur de la Florida. Vamos a ver la siguiente imagen porque, hablando de los elementos peligrosos, justamente uno muy peligroso y que causa las mayores muertes asociadas al paso de huracanes, sobre todo los huracanes más intensos como este poderoso huracán Ian, es la marea de tormenta. Toda la Florida, sobre todo la costa sur, costa del Golfo de México, va a estar recibiendo una sobre elevación del nivel del mar superior a 1.5 metros. Pero lo más preocupante es justamente las inmediaciones de Cabo Coral, entre Cabo Coral, entre Tampa. Ahí pudiera haber sobre elevaciones incluso por encima de los 6 metros. O sea, el mar va a subir por encima de los 6 metros. Es todo ese mar del agua del Golfo, reteniendo, insisto, la lluvia que va a caer sobre la Florida. Así que las inundaciones, podemos llamarlo así, con una caracterización como catastrófica. Así que, insisto, permanezca en lugares altos. Ya no es momento de moverse en esta zona donde va a estar impactando el huracán durante esta tarde. Ya se están sintiendo los efectos. Así que cuídese mucho, permanezca lejos de ventanas, de puertas y siempre, insisto, busque los puntos más elevados. Gracias, Orlando. Ahí están las recomendaciones. Ya es un huracán bastante robusto que está pegando con fuerza, que pegó en Cuba. Ahora se dirige a la Florida, como ya lo señalaste. Tomar todas las precauciones. Gracias, Orlando. Así es, Paola. Muchas gracias. Nos vemos al rato. Gracias.